Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy estamos contentos porque vamos a usar la rampita por primera vez, la que habíamos hecho para la truquita. Vamos a subir una máquina 48. Fue la primera máquina que yo compré cuando empecé en el negocio. Pues la vamos a subir aquí. Una vez me recuerdo que fui a cortar una casita y yo la subía en una troca, que ya la tiramos también porque no pasaba la inspección. Y usaba tablas, pero las tablas son muy peligrosas y se me cayó la máquina con todas las tablas. Y tronó la máquina. Entonces yo me hice loco, como que no había pasado nada. Y el cliente me dio por la ventana y ahí pues seguí cortando. Entonces les hablo de eso porque a veces así con tablas andamos y es bien difícil. Se caen, se deslizan y es bien peligroso. A una persona que yo conozco también le cayó la máquina en los pies y le fracturó un poco los pies. Entonces es muy peligroso. Pero hoy vamos a subir esa maquinita de 48. Vamos a ir con un elemento. Vamos a ir a hacer hoyos a unas casas. El aeration que le llaman. Hoyos. Vamos a echar semilla y fertilizante. Entonces también esa es una de las razones por las cuales construí también esta rampita. Para hacer trabajitos así separados, ¿verdad? O sea, porque si no pues hay que andar con todo el grupo y a veces pues es muy complicado. Ya ellos tienen las cosas que tienen que hacer. Y ya con esta rampita se pueden ir a hacer cosas diferentes, trabajitos diferentes. Ya sea ir a cortar una casa que está lejos o unas dos casitas que están bien lejos, una trimeadita. En este caso vamos a ir a hacer los hoyos y pues ahí tenemos espacio suficiente, ¿verdad? Para la maquinita, para poner el attachment que hacen los hoyos, para echar la semillita, para echar lo necesario. Entonces ahora vamos a subir la maquinita. Y como les vuelvo a repetir, es la primer maquina que yo tuve de cortar. Y que esa maquina pues la vamos a poner en un museo, como un trofeo, ¿verdad? Esa maquina nunca la vamos a vender. Entonces siempre la vamos a estar ahí cuidando. Y la vamos a tener ahí de reliquia. Así que vamos a subir la maquina. Así que vamos a subir la maquina. ¿Qué te parece? Ahí. Bueno amigos, ahí está todo amarradito ya y ahora vamos a proceder a cerrar y eso es todo. Vamos a ver si el elemento aquí puede cerrar la nave. Bueno, ahí quedó amigos. Ahora pueden ver ustedes todo el espacio que queda aquí. Ahí se pueden meter blower, se puede meter hasta un push blower de los grandes. Se pueden meter todas las palitas y cositas que uno necesitaría. Y si es alguien que está empezando su business, puede aquí en esta parte poner sus trimers, sus weird whackers y todo eso. También se le puede hacer una cajita aquí a esta altura para poner gas y todo eso. Pero bueno, nos vamos a trabajar. Allá les muestro yo cómo vamos a bajar esto. No amigos, esa rampa no sirve. Y aquí que estamos de bajadita hasta más planetas quedó. De ley amigos, de ley. ¡Vamos! Ahora vamos a ver si arranca la máquina ¡Vamos! 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 Que venga para acá la producción les quiero mostrar algo Para aquellos que nos siguen ya saben que nosotros usamos este Este Attachment verdad para la máquina Esta la vamos a poner aquí atrás miren Conectado aquí Y eso es para hacer hoyos en la grama Me gusta esto por muchas razones Una es de que no lo tengo que rentar Cuando uno no tiene este aparato hay que rentarlo Vale como 150 al día El problema de eso es de que hay que agarrar varias casas Para hacer varias casas en el mismo día Para que tenga cuenta rentarlo Entonces por eso lo compre Otra cosa que me gusta es que esto No tiene motor Es puro metal Si ahí el camarógrafo nos puede chequear Esto es puro metal Hay piezas que se pueden reemplazar Todo eso se reemplaza Si algo de esto se quiebra lo soldamos Entonces es una buena inversión Porque no tiene un motor ahí Que usted dice Tiene la gasolina Y todo no Sino que ahí está tranquilo Ahorita lo conectamos Y está funcionando Miren Estas son las espuelas de De un cantante ahí Favorito de aquí Vamos a ver Lo installation Parece que algunos de ustedes Están interesados en esa parte verdad Yo no las vendo Pero Como aquí se trata pues de ayudar Y todos los que tienen preguntas Muchos me han preguntado Donde lo compre Y Lo compre online Este La website se llama Ballard Inc Ballard Inc.com Se los voy a poner en la descripción Por si ustedes lo quieren comprar Yo cuando lo compre me costo como 1400 Algo así 1500 Por ahí Y entonces seguimos ahí en contacto amigos Cualquier cosa Yo les dejo saber El otro truck Que compramos Lo vamos a estar ya también Quiero empezar a trabajarlo Pero he estado muy ocupado Y ya tengo el plan ahí De cuanto material necesito Para ir a comprarlo Pero estoy un poco ocupado Así que Más adelantito Yo les voy a subir Como va a quedar Ese truck Y estoy muy contento Porque yo creo que va a quedar Buenísimo Especialmente Para cortar Hacer la ruta de corte Yo creo que va a estar Especial para eso Así que amigos Bendiciones para todos Y sigamos adelante Y sigamos adelante Y sigamos adelante Y sigamos adelante Y sigamos adelante